Hola a todos, mi nombre es Upsilon Nerehta. Bienvenidos a un nuevo video más para mi colección. En este video, en esta ocasión, en esta oportunidad, voy a hablar de la máscara antigas Mark IV, o mejor dicho, máscara antigas ND Mark IV de la Armada de los Estados Unidos. Es una máscara de la Segunda Guerra Mundial. Su producción empezó en el año 1943 y terminó en el año 1945. Esta máscara antigas, que es la que tengo ahora mismo, es la Mark IV. Antes de hablar un poco más a fondo de esta máscara, les quiero hablar algo personal. Para mí, la mayoría de las máscaras antigases, o mejor dicho, casi todas las máscaras antigases, me gustan. Pero hay otras que me gustan más. Hay otras que son, que tienen para mí un interés más alto que otras. Y una de ellas es esta. Esta es una máscara antigas que yo he intentado de comprar, he intentado de comprar por años. Es bastante difícil de encontrar, o realmente no es tan difícil de encontrar. El precio es bastante alto. Y por eso es difícil de comprar. Sobre todo, que principalmente, como es de Estados Unidos, se vende allá. Y Estados Unidos no manda, no envía cosas que tengan que ver con lo militar al extranjero. Por la ley ITAR, si no me equivoco. Esta ley hace que muchos nieguen enviarte un producto que sea relacionado con el tema militar. Al fin, me he podido hacer con esta máscara. Ahora, gracias a quién? Gracias a Sysor. O, mejor dicho, también... Sergio. Es una persona que la he conocido hace no mucho. Es de Argentina. Y ya llevamos un tiempo conociéndonos. Es del UGM. Colecciona máscaras antigases, igual como yo. Igual como todos los que están en el UGM. Él... Ha podido encontrar esta máscara. Le dije lo mucho que la quería. Y pues, hicimos un trato. Yo enviaba dos máscaras antiguas de las mías. Por esta máscara. Y también él me iba a regalar... Por... Por... En agradecimiento a mis videos. Él me regaló la Pirelli A2. De la Segunda Guerra Mundial. O más bien, un poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Esta de la que les hablo. Es la que está aquí. La de color marrón. En otro video va a salir. En otro próximo video va a salir esta máscara. Ahora, he querido mostrar primero esta. Ya les dije que es una de mis máscaras más favoritas. Además de... La GP5 y entre otras. Además de... La Mark A2... 2A Británica. Y bueno... Esta... Me gusta tanto como... La Mark... A... 2A Británica. Y... Y también entre otras. Como les dije anteriormente. Que... Tengo... Gustos... Más fuertes por una que por otras. Esta máscara me gusta mucho. Obviamente por el diseño. Y por su historia. Principalmente porque es de la Segunda Guerra Mundial. Y su diseño es bastante atractivo. Es... Parece la cara de un monstruo. El diafragma. Los oculares. Las mangueras que salen de sus mejillas. La válvula de exhalación. Todo es bastante... Bonito. Todo es bastante atractivo. Para mí. Principalmente. Una de las cosas más atractivas. De todo el diseño de esta máscara. Es el filtro antigas. Que trae atrás. Es... Una máscara muy... Particular. Este filtro. Además de... Que hay repose en la nuca de la persona. Es uno... Uno de los pocos diseños. Que tiene este modo. Es uno de las pocas máscaras antigases. A las que... Practicaron con esta modalidad. De tener el filtro... Atrás. En la cabeza. Es uno de los pocas máscaras. Eso es... Una de las cosas... Bastante llamativas. Y... Que hoy en día... Es demasiado difícil que exista en una máscara... Actual. Una de las cosas... También... Sobre el filtro. Es que el filtro... Tiene asbesto. Pero no es cualquier asbesto. Es uno de los asbestos más peligrosos. Es el asbesto... Creo... Si no me equivoco. Que es... El más tratado. El más manipulado. Que es el asbesto azul. Se le llama asbesto azul. Porque realmente... Es azul. Les voy a poner la página en la descripción. Y les voy a poner ahora mismo una imagen. Para que vayan a ver. Esta página... Eh... No sé si... Principalmente la página... Si no más bien... Es como una página de fandom. En donde... Cada persona... Hace una cuenta y... Y... Comparte información. Al igual que la... Página fandom de Máscaras Antigas. La de... Gasmas... Andrespirator.com Si no me equivoco. La página del Andrés. Como le digo yo. Bueno. Y como pueden ver... Es bastante bonita. Y como les dije. Tiene asbesto azul. Bonita. Peligrosa. Una Máscara Compleja. ¿Cierto? Como ustedes ya saben. Como algunos de ustedes ya... Han visto mi canal desde... Tiempo atrás ya. Tiempo atrás ya. Yo... Soy de ponerme las Máscaras Antigas. Soy de respirar dentro de la Máscara Antigas. Pero en esta particularmente... En esta... He querido hacer un cambio. Y he querido tapar... Las mangueras. Para no poder... Para no respirar del... Del filter. ¿Cómo lo hice? Sin dañar la Máscara. Simple. Solamente... Le quito los sellos. Que son sellos... Con alambre. Y este alambre es fácil de conseguir. Y pues... Abro... Saco la manguera del sello. Y le pongo cinta. O un tapón. Y listo. Dejo la Máscara... Sin ajustar. Para poder respirar... Por los bordes. Y ya. Ya está. No hay mayor peligro. Así puedo estar fuera de peligro. Si puedo... Tener la Máscara puesta... Todo el rato que yo quiera. Soy de sacarme fotos. De modelar la Máscara. De ponerme traje. Y así como... Ustedes ya me conocen. De las personas que ya... Ven. En mi canal. Ven mis videos de hace tiempo. Y... Antes de pasar a su historia. Le voy a hacer unas tomas. Mientras hablo más a fondo de ella. Y luego voy a pasar. A mostrar. Como... Tapé... Las mangueras. Sin tener que dañarla. Y sin tener que... Cambiar... El aspecto de la Máscara. Así... Sin tener que hacerlo. Un gran cambio. Ni nada. Solo un pequeño detalle. Que es cambiar. Que es tapar la manguera. Y... Y... Cambiarle... Los sellos. Por otros alambres. Principalmente. Solamente... Le quité los alambres oxidados. Que tenía. Y le puse otro. Y eso pues. Le voy a hacer unas tomas. Mientras... Hablo sobre su... Su historia. Su... Su parte técnica. No. Entonces... Gracias por ver el video 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 Y bueno espero que el video les haya gustado Hasta la próxima